Lo mejor de este partido extraordinario que ofrecieron en Asunción, Olimpia 3, Flamengo 2, Orte Manastuto, en una jugada de laboratorio, tras el centro de Ceballos en un tiro libre, lograba el 1 a 0. Llega Wagner, lo va a igualarlo, tras un pase mágico de Ronaldinho. Pase de crack. El desequilibrio, remate de Aranda, la eleva Marcos González, aprovecha Ceballos, rebote del arquero y Ceballos. Con potencia, define 2 a 1, llega el tercero, Aranda, Aranda, y a los ángulos rectos el arquero no llega, Felipe, no pudo, 3 a 1 Olimpia, pero llegó el suspenso al estadio de defensores del Chaco, golón de Darío Bottinelli, imposible para Martín Silva y para cualquier arquero. Y así quedaron Olimpia 3, Flamengo 2.